Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos, vamos a ver las partidas de conquista, vamos a ver la final de conquista de esta semana de mi servidor, nos hemos enfrentado a la legión de Fakir Más que nada la idea es que veáis un poco las alineaciones que se están usando actualmente Ha habido un cambio muy potente en el meta de conquista porque Thanatos baja muchísimo en las alineaciones en favor mucho de Suikyo, es una pasada Suikyo lo que se ve ahora en conquista y también mucho alfavica, vais a ver las alineaciones porque están muy pero que muy interesantes Lo primero, abajo tienes el botón para suscribirte a la campanita para que actives todas las notificaciones, no te pierdes de nada, comparte el contenido con compañeros de legión, ayuda a tus compañeros de legión y a tus amigos a preparar unas alineaciones muy rotas Y por último, agradecimiento a mimos cardíacos que apoyáis el canal con vuestra membresía abajo en la descripción, bueno abajo, al lado del botón de suscribirte tienes el botón de unirte para echar un vistazo si te interesa alguna membresía ¡Poneros cómodos que empezamos! Muy bien chavales, antes de entrar en materia os presento la tienda cardíaca de GetArcade, abajo en la descripción del vídeo entre puntos amarillos tenéis el enlace Echar un vistazo porque hay un montón de paquetes muy interesantes como gemas avanzadas, piedra en activación de aspecto que es lo más interesante, etc. Echar un vistazo porque os va a gustar, ¿vale? Venga, vámonos a legión, vamos a ir a la parte o la sección de conquista y aquí estaría, ¿vale? Campeones ha sido la legión de Fakir, son unos monstruos, es una legión que tiene como 7 o 8 jugadores que están o que son jugadores de Yamir Y hemos quedado nosotros segundos, ¿vale? Vamos a ver las partidas o al menos las alineaciones que se han jugado, ¿vale? Nos ha metido un 0-5 pero bueno Siguen saliendo los nombres antiguos de los jugadores porque bueno, nos hemos fusionado, hemos hecho una fusión de 3 legiones, ¿vale? Y ahora seríamos Infinita 5J, ¿vale? Vamos a ver las alineaciones, vamos a ver la primera partida sería contra Steph y vamos a ver qué tal Bueno, pues ya estamos viendo la alineación que se está llevando en primer lugar el en uno contra uno Por un lado Steph jugaría abajo, por otro lado Fredo jugaría abajo, ¿vale? O sea, Steph arriba, Fredo abajo Un Himnos, un Shiosapuri, un Suikyo, Thanatos, Hasur y la señorita Perséfone Y en la parte de arriba pues teníamos a Atena, Himnos, Artemisa, Thanatos el dragón y Alon Vale, aquí ya un poco las alineaciones que se están usando en el uno contra uno es un poco más o menos lo que podemos prever que se suele jugar en Galáctico, ¿vale? Sí que estoy viendo que quizás Pandora se juega un poquito menos Pero bueno, ahí vemos un poco la idea de los Himnos es evidentemente controlar a Suikyo Evitar esos ataques tan duros y tan potentes de Suikyo, sobre todo si va con un Artemisa, ¿vale? En este caso hay que llevar a un Himno super full velocidad Pero como no se puede esconder Suikyo con la timidez Da igual un poco también la velocidad, ¿vale? Sí que interesa que sea un poco rápido Pero tampoco en exceso, no sea que una Artemisa rival sea más lenta que nuestro Himno si nos le rebobine ¿Ok? Hay que tener eso muy en cuenta, ¿vale? Pero bueno, ahí vemos un Artemisa en modo caza Pegando durísimo, reventando a ese Suikyo que prácticamente está en las últimas Le ha decidido proteger con el escudo, pero está a merced de Athena Hará un ataque, no le va a dar para mucho más No sé si quiere gastar energía, debería porque ya se ha volatilizado Perséfone con Alon, ¿eh? Y fijaros que counter tan fuerte le hace Himnos a Suikyo O sea, en el uno contra uno directamente Himnos roto Es de prever que suele salir Suikyo Pero no siempre, ¿vale? Ahí, como no se termine de llevar a ese Suikyo Bueno, todavía sigue en pesadilla, así que esta ronda no va a pegar mucho más Ah, sí, ahí está, se despertaba justo después Dios, qué duro El dragón se le llevó y quedó ¡Hostia! Dos, no, tan a todos Himnos contra Artemisa y contra Alon Qué difícil es Alon, bueno, juzgará a Suikyo Adiós Suikyo Suikyo ya es historia a este hombre Y nos mete pesadilla Artemisa, Artemisa rebobinará a Shiosapuri Quita el escudo y Alon ya destrozo máximo y mayor Ya no hay manera Ya no hay manera Pero ha estado reñida, ha estado muy cerquita esta partida En cuanto ha despertado Suikyo de Himnos Puf, se ha hecho brutísimo El problema, claro, es que al no tener marcado Alon Ya juega muy en tu contra Vale, bueno, Artemisa muere Vuelve índose a activar los sueños etéreos Alon empezaría Pero no va a ser suficiente para llevársele Qué poquito quedó Qué poquito quedó para llevársela Increíble, no había visto las partidas Qué cerca Bueno, pues esto ya es GG Venga Alon, remata la partida Increíble A puntito Vale, vamos a ver la segunda Ludo contra Fakir Ludo es la antigua cuenta de Nexus Que la ha cogido Ludo, vale Ok, aquí tenemos la segunda partida Vemos a Jun Saori Con Suikyo y con un Camus Divino Para ejercer un control Y en el equipo de abajo Perdón, en el equipo de arriba Al que lleva Fakir Athena, Artemisa Himnos para tocar los huevos a ese Suikyo Es increíble Himnos, chavales en el uno contra uno Unidad 100% imprescindible Continúa Sirio Continúa Tanatos Continúa Alon Esta alineación está viéndose un poquitillo Esta está bastante interesante Athena para juzgar Generan energía Para el dragón Evidentemente Artemisa Para rebobinar si es necesario Etcétera, vale Aquí en este caso Ya lo de Suikyo Pues ya prácticamente queda el equipo A merced de Tanatos Va a ser la única unidad Que va a tener como atacante Porque Suikyo ya está Totalmente inutilizado Como veis Himnos protegido por el dragón Y hay que intentar que Himnos dure lo máximo posible en la partida Para tener controlada Suikyo Es la función principal En segundo lugar El señor Tanatos y el señor Alon Harán como atacantes principales Sobre todo la simbiosis por parte de Alon Y bueno, ahí vemos como va metiendo duro al equipo El equipo de Fakir va sufriendo Modo caza Pega una hostia sobre Jun Y la deja prácticamente en rojo Menos mal que la curación de Saori hizo su efecto Va levantando el equipo Pero Suikyo pierde vida Y no la recupera Lo de Suikyo es Crónicas de una muerte anunciada Chavales, no hay mucho más que hacer Sigue sufriendo Jun Ahora Jun seguramente muera Y si no muere va a quedar en el alambre Adiós Tanatos Adiós Suikyo El equipo se le ha ido a la mierda Literalmente Y nada Ya Yo no sé si quizás Llevando a un equipo Frost Camus renacido con Camus divino Para intentar Ese control sea más duro Pero Ni modo chavales Vamos a ver la tercera La que he jugado yo con mi amigo Villa Contra Love Canary Y Tirano Beo Pues muy bien chavales En principio presentamos Nosotros jugamos abajo Y arriba jugaría El equipo de Eli ¿Vale? La región Eli Habíamos presentado un equipo Muy de sostén Con dos Perséfones Con un Hades A base de intentar reducir la vida Pero ellos ya van Con uno Fiuko Con un Artemisa Con dos Suikyos Y dos Alfavicas O sea podéis ver El destrozo máximo Que puede llegar a hacer ese equipo Con los ataques múltiplos De Artemisa Y con la vida que han perdido Por las explosiones De la ira de los Thanatos ¿Vale? O sea esto es algo Muy loco Fijaros ahora Que puto espectáculo Ya nos quedamos Villa y yo así cruzados de brazos Y dijimos Vale O sea podéis ver El destrozo El destrozo es Mayúsculo Chavales Suikyo En conquista Se le ve Mucho El problema Que tiene suikyo Es himnos ¿Vale? Para salvar ese himnos Puede ser Llevar a una Artemisa Muy lenta Para rebobinar A himnos Por lo menos La primera ronda Nos va a funcionar Pero claro Si rebobinas a himnos No vas a tener Los dobles turnos ¿Vale? Entonces eso es un punto Perjudicial Pero bueno Ahí ya veis La partida ya está rota Ya hemos perdido A los dos atacantes principales Hades está a punto de morir Y Persefones Ellas por sí mismas No hacen nada ¿Vale? Así que bueno Pues ahí habéis visto Que ha sido Una Un farm En toda regla Pero bueno No hay mucho más Que Mucho más que ver Podéis ver El destrozo Que hacen Los suikyos Fíjate Increíble O sea Está quitando 35k por golpe Y eso ya Cuando te reduce Las defensas Por Artemisa Pues ya Ha decidido sacrificar A su alfabica Evidentemente La Persefones Rival ya se la lleva 50k Quita el otro señor El otro Suikyo Y Cuarta partida Chavales Piluja Galvan Contra Finrock Y Sese Vamos para adentro Pues también vemos Un equipo con Un poco mezclado Un himnos Para controlar A suikyo Un suikyo Una Artemisa Para dobles turnos Un doco Para bufar Al señor suikyo Y vamos a ver Que tal funciona A esta alineación Un toro Supongo Para sacar el alma A un suikyo Y bueno Pues ya vemos Un suikyo Controlado El otro También a punto De controlar Pero ahí vemos La rebobinación Ese es el problema De Artemisa No han activado El doble turno Pero han rebobinado A himnos Otra opción Que tenemos Es llevar a un himnos Lento Vale Un himnos lento Un himnos de puro ataque Poniéndole Cosmos de ataque O sea Sería óptimo Quizá yo que sé Si perlas de naga Etcétera Pero bueno Puede funcionar Vale Y ahí vemos suikyo Directamente A por Artemisa Vale Artemisa Te la tienes que quitar Encima Y ellos evidentemente Se tienen que quitar A himnos Que es la unidad Que les va a joder Vale Ya han transformado A Alon Alon está listo En el equipo De abajo Y preparado Para reventar El toro Saca el alma Al otro suikyo Y hay que ver Si es capaz De llevárselo El problema Que tienen Es que están Sin energía Lo único Que pueden hacer Es simbiosis Por un lado Y simbiosis Por otro Intentan hacer Ataques básicos Va recuperando Salud Himnos Himnos Mete la pesadilla Y se ha equivocado Tenía que haber metido La pesadilla Sobre el otro Porque ha puesto La pesadilla Sobre la unidad Que no tiene La simbiosis Que putada Que putada Esa curación No afecta A los suikyo Esta partida Está muy cerrada Es el último Contraataque del toro Y se le llevó Queda el otro suikyo Está con muy poca vida Puede preparar Un roto Increíble Puede preparar Un roto Increíble Madre mía El toro Intentando Porque en el daño Que puede Pega suikyo Le falta otro ataque Y va a meter Con todo suikyo Se lleva Madre mía No me lo puedo creer Una unidad Se lleva a todas Y que hace Si tienes a Albafica Todavía Tienes a dos Albaficas Como te le llevas Con el sangrado Madre mía La alineación De arriba Muy potente Artemisa O Fiuco Dos suikyos Dos Albafica Chavales Presente Con esa alineación Muy potente Y la última El 3 contra 3 Estas partidas Son la hostia Las que más me gustan A mi Pues ya vamos viendo Tres suikyos Una exclamación Un Artemisa Y un Sion Sapuri Por la parte de enfrente Dos orfeos Una Pandora Una Atena Un toro Y Sion Vale Increíble El equipo Arriesgado Que ha presentado El equipo De la legión De Fakir Decide Rebobinar Atena Para qué Para qué Rebobina Atena Si no activas Los campos ¿Por qué no activas El manto? Hostia Puta Tenía que haber Activado Los campos Tenías que haber Activado Los campos Que putada Igual se la podían Haber llevado Contra ese equipo Madre mía Es que es muy bestia Esta legión Con dos orfeos Hace el conte Muy potente Van a quitarse La protección Evidentemente Tienen Atena Dormida Y se encomiendan A los En rojo A la exclamación Adiós Gigi Intentan quitarse El escudo Y va su Ikio A ver No 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 ha hecho daño ¿Por qué no pegas A veces Cabrón? Queda el otro Su Ikio Tendría que pegar Claro Ahí Llevarse a un orfeo Que no se le llevan Me da la sensación Que hay una diferencia De cuentas Bastante Potente Pues chavales No se que os habrá parecido Super interesante Es muy buena conquista Muy reñida La verdad es que Ha habido partidas Que han estado muy cerquita Otras han estado Más desniveladas La diferencia De cuentas La diferencia Es muy potente Pero bueno Ahí hemos estado Plantando batalla Plantando cara Chavales Abajo Para que te suscribas Campanita A todas las notificaciones A agradecimiento Vídeo presentado Por GetArcade Creator Team